Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy, Horóscopo Gémini 1 al 15 de abril 2017, Plutón en Capricornio, expresado por los cielos y certificado nada más y nada menos que por la carta del asesoramiento, esto que ven aquí, esto es un 4 de espada y la carta del carro, serán los cielos los que se expresarán para ustedes respetuosamente y estas cartas también respetuosamente, deberán de certificarle cada una de las palabras que le irán los cielos, así como aquel hombre que sube un árbol para intentar atrapar la manzana y justo arriba toma 5 manzanas y al comenzar a saborear la primera manzana, observa como el suelo, en el suelo llega una estampida de hienas para intentar desgarrarlo, así tú como hombre podrás observar como en tu vecindario las presiones sociales comienzan a intensificarse, observarás como tus hijos al crecer solicitan más de tu solidaridad, pero también tu pareja en la casa deseará que puedas otorgarle mucho más, por lo cual deberás de tener la formalidad necesaria para enfrentar las exigencias del entorno, así como aquella dama que con fortaleza comienza a cosechar los frutos recibidos del suelo, así tú como dama podrás recibir una invitación a salir a bailar el fin de semana, que haga impregnar tu mirada de brillo de estrella, pero también que tu corazón pueda sentir esperanzas renovadas, recuerda que podrás ser muy productiva a nivel intelectual y sentirás una capacidad de liderazgo personal que te conducirá a señalar el rumbo a tu familia, sobre todo si se sienten desanimados, cuando se dice así como aquel hombre, es este el que está ahí marcado por esa oscuridad del cuatro espadas que ve en pantalla, que sube un árbol para intentar atrapar la manzana y justo arriba toma cinco manzanas y al comenzar a saborear la primera manzana observa como el suelo, en el suelo llega una estampida de hienas para intentar desgarrarlo, esa estampida viene representada para usted respetuosamente por las cuatro espadas que está viendo en pantalla, así tú como hombre, cual hombre que ves ahí acostado en el cuatro espadas se lo certifica, podrás observar como en tu vecindario las presiones sociales comienzan a intensificarse, presiones que vienen marcadas por cuatro espadas, como ves en pantalla, tres espadas arriba y una espada debajo de él, es decir, este hombre está rodeado de espadas, observarás como tus hijos al crecer solicitan más de tu solidaridad, pero también tu pareja en la casa, deseará que puedas otorgarle mucho más, por lo cual deberás de tener la formalidad necesaria para enfrentar las exigencias del entorno. Cuando se dice, así como aquella dama que con fortaleza comienza a cosechar los frutos recibidos del suelo, así tú como dama podrás recibir una invitación a salir a bailar, invitación que viene representada para usted respetuosamente por la carta del carro que ve en pantalla, salir a bailar el fin de semana, que haga impregnar tu mirada de brillo de estrella, brillo de estrella que le atrae la carta del carro que ve en pantalla, pero también que tu corazón pueda sentir esperanza renovada, recuerda que podrás ser muy productiva a nivel intelectual, nivel intelectual que viene marcado por la carta del asesoramiento que ves en pantalla, y sentirás una capacidad de liderazgo personal que te conducirá a señalar el rumbo a tu familia, sobre todo si se sienten desanimados. Ahora bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted, lo expresado por los cielos y certificado para Gemini, del 1 al 15 de abril de 2017, Plutón en Capricornio, por el asesoramiento, el carro o el 4 de espada, ha representado para usted un momento de certeza para su vida. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos, cada día, poder seguir construyendo vínculos de certidumbre. Recuerden, este es el horóscopo de Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.